¡Suscríbete al canal! Buenas noticias. Algunos indicios señalan que la evolución de Lautaro, la recuperación, va a tener muchas dificultades. ¿Qué dice, por Dios? Doctor, lo necesitamos urgente. Por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, doctor? Esperen, yo las voy a tener al tamaño. Por favor. Permiso. No entiendo para qué viene a torturarnos, diciéndonos semejantes cosas. Que no es claro, que no habla claro. Lautaro tenía mucho miedo. Él sabía que la operación podía salir mal. Te prohíbo que vuelvas a repetir eso. Mi Lautaro va a salir bien. Y mi nieta se va a salvar. ¿Qué me mirás? Yo no estoy rezando porque tengo miedo. Al contrario. Estoy rezando para agradecer. Porque yo sé perfectamente que Dios está de nuestro lado. Te juro que me quedaría así todo el día. Acepto. Nos quedamos todo el día en la cama. ¿Crees? No puedo, mi amor. ¿Por qué? Tengo que ir al pueblo. ¿Te acompaño? ¿Por qué decís que es peligroso que vaya sola? No, yo también tengo que ir al pueblo. Tengo que ir a ver al nuevo comisario. Yo tengo que ir al local. Hoy viene toda la gente de la fundación y tengo que estar porque la última vez no estaba y la encontraron a Nora discutiendo con Basualdo. Fue un desastre. Bueno, escúchame, ocúpate, pero tampoco te mates trabajando. Estás embarazada, no te olvides. Ay, mi amor. Toda mi vida trabajé. Nunca fui una mantenida, no lo voy a hacer ahora. Me parece bien. Guardate un lugarcito para mí. ¿Por qué? Quiero que me enseñes a manejar la computadora. ¿Cómo? Pará, pará, pará. No se escuche bien. ¿Cómo? Me lo prometiste la otra vez, ¿te acordás? A ver, decí de nuevo. Quiero que me enseñes a usar la computadora. Lo logré. Sí. Lo logré. Vas a ver que es muy fácil. Quiero investigar todo sobre la quinoterapia. Está muy bien. Navegar por internet y todo eso. Es facilísimo, mi amor. ¿Es fácil? ¿No es complicado, en serio? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? No, perdóname, perdóname que no te reconocí. Es que hace mucho que no hablábamos. Pues, decime. No, sí, sí, te escucho. Bueno. Bueno, pero no pretenderás que te conteste ahora, ¿no? Dale, yo después te llamo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un beso. ¿Qué ponés en esa carita? ¿Qué pasó? Me hicieron una propuesta que me parece que está buena. ¿Propuesta? Sí. ¿De qué? ¿Vos viste la tapa de la revista donde sale Demi Moore? ¿Cómo? Desnuda, embarazada. ¿Demi Moore? ¿Quién es Demi Moore? No importa, no importa, no importa, no importa. Lo importante es... ¿Qué sale desnuda? ¿Qué dijiste? Pará. Lo importante es que me ofrecieron hacer la tapa de una revista. Sí, sí, sí. Embarazada, como estoy. Sí. Obviamente cubriéndome, pero desnuda. ¿Desnuda? Sí. ¿Vos desnuda? Sí. ¿Yo? Claro, claro, mamá. Vos tenés que lograr que ella confíe en vos. Tenés que decirle que estás arrepentida por todo lo que hiciste. Tiene que confiar en vos. ¿Y vos qué hacés después? Cortarle esa linda cara que tiene, por ejemplo. Ay, no, basta, 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 Susi. No, no, no. Esto es una locura. Basta. Pero me dijiste que me entendías. Te entiendo, mi vida. Pero basta, por favor, con esto. Basta. Si querés ser feliz, olvídate de Pedro. Olvídate de Verónica y andaste de Santa Victoria. Estamos marcadas acá, hija. Y tengo que dejarlos que sean felices. Olvídate, mamá. Vos vas a hacer lo que yo te diga. No, mi vida. No, yo no me voy a arruinar la vida como te la arruiné a vos. No, no me la voy a arruinar a mí y no voy a terminar presa ni en un loquero. Y si un día, y si un día mentí ante un juez para que salgas de la cárcel, te aseguro que si me volvés a mandar a un matón, voy al juez y le digo toda la verdad. ¿Vas a ir presa por falso testimonio? No me importa. ¿Sabés qué? Entonces voy a vender la pensión y me voy, no sé, a Tanganyika. Mirá vos, a Tanganyika, donde nadie me señale con el dedo y donde nadie me juzgue. Te vas a quedar sin mamá. ¿Te gusta eso? Entonces pensalo. Basta de amenazas o no me ves más la cara. ¿Qué mirás? Ah, no te puedo mirar. Pará la moto, moroche, que no te dije nada. ¿Qué te acercás, Salí? Pará, que sos la dueña del pueblo, ahora no me puedo acercar. Mirá, yo estoy trabajando, pero tengo cinco minutitos que podemos compartir. ¿Qué te parece? Tarado. Quería, ¿te ayude? Tenés que atarlo bien fuerte porque si no te caés como las nenas. Gracias, reina. De nada. Me encanta que tengamos esta conversación así, que fluya, profunda, de amigos. ¿Cuándo nos podemos salvar, eh? Y tus sueños, pendejita. La pasé bárbaro, eh. Sos divina. ¿Qué pasa, Tere? No me hagas esto, basta. ¿Que no te haga qué? Que no te bese, que no te quiera, que no te ame. Es que vamos a sufrir el doble y eso es lo que vos no percibís. Yo no quiero más, ni con vos, ni con nadie. No me digas eso, Tere. Te lo tengo que decir, porque vamos a sufrir mucho más. Ah, no puedo entender que esto se acabe. Tere, ¿qué pasa, mi amor? Ven y sentate. ¿Ey? ¿Estás bien? Haceme antes, por favor. Sí, te lo hago. Sentate. ¿Seguro? ¿Estás bien? Dame el teléfono. Tengo un mal presentimiento con Lautaro. Voy a hacer el té. Hola. Hola, habla Teresa Morena. ¿Cómo anda todo? Más o menos. Tere, acá estamos con Mercedes rezando. ¿Mercedes está con vos? Sí, estamos acá. Estamos esperando que venga el médico a decirnos cómo está Lautaro. Recién pasó y nos dejó muy preocupadas. Ojalá que todo salga bien. Ay, Dios te oiga, Tere. Estoy muerta de miedo. Te dije que no te quiero ver derrotada. Gracias por llamar. Eugenio también te manda saludos. No pierdas las esperanzas, linda. Llámame si hay novedades. ¿Está bien, Lautaro? Mal, mal, mal. Te traigo el té. No. Por favor. Prepara las valijas y andate. ¿Me estás hablando en serio? No tenemos nada más que hablar. No hay nada más. Saludos. No. No. La Biblia Flaca Flaca, te estoy llamando, por favor Me decís tu nombre, así no te vuelvo a correr la próxima Marilén, yo estoy apurada, che Estás apurada, qué mala onda que tenés ¿Nunca te dijeron eso? ¿Y a vos nunca te dijeron que sos un idiota? Sí, me lo han dicho bastante seguidito Igualmente venía a tenerte esto Dale, imbécil, dale No, ¿cómo se dice? ¿Maleducada? ¿Me lo das? Gracias Quiero ver si me robaste algo y después te agradezco ¿Dale? Vos sos una idiota Adiós Yo no estoy diciendo que me parece mal que esta señora salga en pelota a la revista Desnuda Bueno, desnuda Lo que digo es que no quiero que mi mujer salga desnuda a la revista Y que todo el mundo pueda ver sus partes No, no quiero eso, eso no lo quiero Bueno, Pedro, por favor, cualquiera lo puede hacer, es algo natural ¿Natural? Entonces pongámonos todos en pelota y salgamos a caminar por las calles de Santa Victoria Y todos en Santa Victoria salgan pelota a las calles Vamos a comprar almacén, agarramos general en pelota Eso, ¿quieren ustedes? ¿Ustedes están locas? Es una cuestión climática A mí me parece muy bien que lo hagas Además, paren, paren, porque todavía no lo decidí Pará, no te hagas mala sangre Ah, ¿no vamos a mala sangre? Vamos, espera un poquitito A ver, ¿vos qué opinás, bebé? Tienes dos abuelas cabareteras Que fueron cabareteras Una tía abuela cabaretera que fue también Con todo respeto es esto Y tu mamita, tu mamita quiere salir desnuda de la revista Para que todo el mundo vea su parte ¿Qué opinás, bebé? Mirá, mirá la cara que pone Mirá, ¿sabes la cara que puso? Pará, pará, pará Véjense, joder ¿Qué les pasa? A ver Menos mal que les pedí que me dejara el tiempo para pensarlo ¿Qué pasó? Hola Hola, Verónica Soy Esther La mamá de Susy Sé muy bien quién es Esther Yo sé que no soy una de tus personas favoritas Pero bueno, necesito hablar con vos Yo no tengo nada que hablar con usted, Esther Ya sé muy bien de lo que es capaz de hacer para lastimarnos ¿Qué quieres? Pásámela a mí Que no te queme la cabeza Pásámela a mí Dámela, dámela No tengo nada que hablar con usted Así que por favor, no insista Te entiendo En tu lugar haría lo mismo Esther, por eso se lo digo No nos molestes más, ¿sí? Chau Bien hecho, hija Muy bien Bien hecho Desconocido ¿Cuántas veces te tengo que decir que no atiendan los números desconocidos? Pensé que eran los de la revista Bueno, no lo atiendas más, mi amor ¿Qué quería? Nada, no sé, ni me importa Esther, necesito hablar con usted No, Medina Disculpame, no es el momento ahora Con todo respeto, Esther Estoy cansado que nunca sea el momento ¿Perdón? ¿Me parece a mí? ¿O me estás levantando la voz? Yo necesito hablar con usted Si no lo va a hacer por mí Hágalo por Belén ¿Ves? Sí Los números no coinciden Esperá, que los mire Esperá Nora Perdón, perdón Nora, ¿dónde vas? A tomar un poco de aire No tengo ganas de estar cuando la gente de la fundación venga Ojo con lo que haces, ¿eh? Ojito Ay, tengo miedo Tengo miedo de que se mande una bacana Y, ma, es lógico Está bien que se quiera ir La gente de la fundación no la quiere ni ver Sí, sí, pero cuando ella dice Ya vengo Desaparece por dos años O termina en cana Yo no me quedo tranquila Permiso Voy a ver qué hace, ¿eh? El resto de las cosas las mando a buscar más tarde Tampoco hace falta que te vayas tan corriendo Dicen que al mal paso darle prisa De todas maneras vas a volver, ¿no? ¿Tenemos que atender los dos el restaurante? No sé, Teresa, y vuelvo ¿Cómo que no? Nada, no me hagas caso Sí, mejor que no te haga caso Me voy al cuarto Porque no quiero pelear con vos cada viernes Eugenio, por favor Eugenio, ¿y esa valija? Teresa se mudó al restaurante Así que imagínate el resto ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas? No sé, Belén Estoy cansado de estar yendo y viniendo Y sí, me imagino Escuchame, ¿y por qué no te venís a la pensión? Y me podés dejar la nena cuando quieras ¿No te parece? Qué buena idea Claro Voy a ir a la pensión Además no le debo ningún favor a nadie Por eso, anda Cuídate Bueno, estoy bien Gracias, Belén ¿Ya se fue? Sí, sí, recién se fue Bueno, entonces Toma nota de algunas cosas que te voy a decir Belén Yo le quiero dar un pequeño cambio a esto Ya has visto que algo cambió Lo que quisiera es que Hablamos un poco más temprano Sobre todo de verano Porque viste que a la gente le gusta salir a caminar Tomarse una copita Y además lo que quiero Es que los menúes Sobre todo los platos fríos Se amplíen la posibilidad Por ejemplo, más ensaladas Más mezclas con frutas Con verduras Cremitas frescas ¿Me entendés? Sí, sí Y después, cuando vas al mercado Las mejores flores Son las que vos compras para traer al local ¿Me entendiste todo? ¿Algún problema? No, lo que pasa es que Yo más temprano no puedo venir Porque viste que tengo otro Otro trabajo Ah, pero no importa Sí, yo sé, yo sé No importa Por eso Lo arreglamos No va a haber problema Bueno, lo habló con Eugenio entonces ¿Por qué? Lo estás hablando conmigo Te digo que no hay problema Bueno, está bien Por eso, anotá Bueno ¿Te quedaste mal por el llamado? ¿Eh? ¿Para qué me llama? ¿Qué quiere? ¿Para qué me insiste? Está chiflada, Esther No dejes que nos arruine el día Está chiflada Tenés razón ¿Y sabés qué? ¿Qué? Ya decidí qué voy a hacer Con lo de las fotos ¿Qué? ¿Hay alguna novedad? No Sí, igual Pero al menos no empeoró Ay, Dios mío Necesito un gin tonic Recién quise sobornar a un enfermero Para que me traiga uno Que así me denuncie Ay, no soporto Esta espera Es una tortura Bueno, pero no tenemos que perder la fe Mercedes Lo que no quiero perder es la cordura ¿Te dijeron cuánto queda de operación? Ni ellos saben Ah, no saben, no saben nada No sé para qué son médicos Si no saben Los médicos nunca saben nada Los médicos nunca dicen nada Claro Total, los familiares Tenemos nervios de acero Recién le dije a un médico Que encontré por ahí Que me dé otro calmante No, no, no puedo dar otro calmante ¿Cómo le voy a dar otro calmante? Yo me conozco Yo sé cómo soy Cuando me pierdo la... Nada Pero tampoco dan buenas noticias Ni buenas noticias Ni calmantes Ni nada Yo necesito tomar un poco de aire Mercedes, no te vayas Para el autor es importante Que estemos unidas No No te podés ir Yo no voy a pelear con nadie Solo necesito tomarme un momento Bueno, yo no... Yo no estoy acostumbrada a estas cosas Yo no sirvo para sufrir, ¿entendés? No me mires así Soy una inútil Soy una inútil No sirvo No tengo alba de mártir ¿Qué querés que le haga? Hace lo que te parezca Es que si me quedo acá Es que si me quedo acá me voy a volver loca Está bien, andate, andate No pongas más excusas Andate, pero hacete cargo de lo que haces, Mercedes Lautaro me va a odiar, ¿no? Si te sentís mal, te sentís mal Tengo palpitación, yo te lo juro ¿Vos no andá a la guardia o andá a la estancia, Mercedes? ¿Me voy a la estancia? Anda Lautaro nunca me va a perdonar Que me haya ido en un momento así Si te vas a ir, andate ya Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Necesitas comprar algo? No, eh, vengo a ver a Miguel ¿Puedo entrar? Ah, para, no está Sí, está ¿Vos qué sabés? Hasta hace un rato estaba Mirá, yo lo único que sé es que me llamó Y me pidió que venga a abrir el almacén Cuando hace eso es porque no está ¿Ok? ¿Te sentís un trozo también? Me jode, sí, me jode Ok ¿Sabés qué? Cuando sepa algo, si está o no está, te aviso ¿Puede estar? Qué barro, Lore, eh Igual tiene que estar ¿Por qué no te vas a dar una vuelta y volvés en un ratito, sí? ¡Miguel! ¡Pará! ¿Podés parar? ¿Pero podés parar? ¿Te contestó? No está Nora Nora, ¿dónde vas? ¿Tomaste la medicación? Nora, después no digas que yo no te... ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué pasa? ¿No te dejan entrar? ¿Qué? Digo, porque estás ahí sentada, regalada, ¿no? Qué gracioso, ¿qué te importa? Sí, tenés razón, a mí no me importa Eh, mi hermana ¿No viste para dónde fue, dónde se metió? No, ni idea Porque no me meto en la vida de la gente Ah, y vos hicieras lo mismo, no se te escapaba Seguro Tenés razón Ya que estás de regalo ¿Por qué no te pones un monito, linda? ¡Nora! ¿Estás? Permiso, eh Miguel Miguel Soy yo, Vilma No demos más vueltas, Esther Yo sé que usted va a hacer todo lo posible para separarme de su hija No, Medina, yo quiero lo mejor para Belén, nada más Ah, entonces yo sería lo peor No sé, no sé, pensa A ver, pensa, con ese No es que tenés como cerebro A ver si sacás alguna conclusión al respecto Ya con eso me contestó todo, está bien Medina Yo sé que vos sos un buen pibe Vení, vení Yo sé que sos un buen pibe Y que querés lo mejor para mi hija Pero entendeme vos a mí Belén tiene un padre que está prófugo Una hermana que es la enemiga número uno del pueblo Y yo, que estoy apartada de todo el mundo como si estuviera apestada Nadie quiere acercarse a mí O sea, es ilógico que yo quiera un marido para Belén que le dé seguridad Y que le dé bienestar Es tan difícil de entender eso A ver, Esther ¿Usted quién se cree que es para saber qué está bien y qué está mal para su hija? No, no, la madre Bueno ¡La madre de la bestia! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame el estropeo para que aprenda! Yo sé que no tienen todos los recursos que ustedes necesitan Pero nosotros acá en Santa Victoria estamos podridos Acá la gente le pegan un tiro en cualquier esquina Parece lejano este, mijo Yo entiendo su preocupación Y se lo entiende a Galgo, entonces Dentro de pocos meses van a ser mi hijo Y yo le digo la verdad, comisario Por primera vez tengo miedo Tengo miedo que mi señor ande caminando por la calle Y que le peguen un tiro Que mi vieja, que un amigo Estoy podrido, estoy podrido Créanme, de verdad estamos haciendo todo lo posible Es mentira eso, eso es mentira ¿Y Sarabia cómo es la onda con Sarabia? ¿Hace lo que se le canta a las pelotas a Sarabia? ¿Nadie lo para? ¿Qué tiene un padrino, Sarabia? No, dígame si a alguien lo banca a Sarabia Entonces solucionamos la cosa de otra manera, no, viejita ¿Quién lo banca a Sarabia? A ver Señor Ledesma, yo le puedo asegurar Que tanto usted como yo Queremos una santa victoria libre de delincuencia Sí, eso lo escucho desde que era así chiquita Mire cuántos años hace Comisario, queremos resultados Lo único que le digo, queremos resultados De verdad nos estamos ocupando Necesitamos que confíen en nosotros Lister, queramos ir Si ustedes me permiten yo voy a seguir trabajando Justamente para que en este pueblo Todos vivamos con seguridad ¿Sí? ¿Quién? ¿Señora? Trabajando, trabajando, trabajando Dios mío, qué mando de mentirosos todos Ay, no me digas No quiero llamar a la desgracia Que Lautaro esté bien, Dios mío Que no me lo crea ¿Hola? Pedro Soy Morena Perdóname que te llame, pero Te necesito Tranquila, tranquila ¿Qué pasó? Es que estoy sola en el hospital Mercedes se fue y Lautaro está muy mal Y no sabía a quién llamar Y es tu hermano, Pedro Te pido por favor que me vengas a ayudar No puedo más sola No aguanto más acá sola Te pido por favor que vengas Calmate, Morena Calmate Ya mismo voy para allá Gracias, Pedro Gracias Un besito Chao, chao Yo sabía, yo sabía Lautaro no está bien, ¿no es cierto? Tere, nos llevamos sin orégano Pero hay comino que Eugenio le pone a todo igual Y quedan muy ricos Mirá, Belén Hay una cosa que no entiendo Cada vez que yo te doy una orden En lugar de cumplirla Vos decís A Eugenio le gustaba así A Eugenio le gustaba de la otra manera Mamá, mamá Bajó un cambio No, entonces yo te digo Yo manejé durante muchos años un casino No veo porque no voy a poder manejar un restaurante Yo nunca dije eso, Tere No sé qué decir No, pero tenías ganas de decirlo Estabas en camino No, no, no Tere, ponete en mi lugar Estoy acostumbrada a Eugenio No, nada más es el mismo Te dé la orden Eugenio Te dé la orden yo Pero, Teresa Hacía mucho tiempo que no venías Y todos nos acostumbramos a trabajar de otra manera Es eso, simplemente Nada más que eso Más que ludo Todos se acostumbraron a trabajar de otra manera Esta es mi manera de a trabajar Si a vos te gusta bien Si no te gusta Ya sabés dónde está la puerta Mamá, qué decís Mamá No, 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 no Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja Pedro, ¿qué pasa, Teresa? ¿Me estás echando? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Si fue una niña Hoy veo una ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz Dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay, no ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido o hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Un momento, un momento Acá nadie echó a nadie ¿Es así o no mamá? Sí, sí Bueno, vamos a hacer una cosa, Belén Andá para tu casa Hasta que se calmen las aguas Después hablan las dos tranquilas Como corresponde Así, no Está bien, está bien Mejor aparte con la cabeza en caliente Nos vamos a ayudar a mucho Por eso mismo, muy bien Gracias, Pedro No, no, de nada Después hablamos Hablamos Sí, hablamos, hablamos Dios mío ¿Cómo puede ser? Últimamente todo el mundo se siente obligado a tomarme examen ¿Pero qué es esto? ¿De quién te tomó examen? Nadie te tomó ningún examen Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando ¿De qué estás hablando? A ver Mirá ¿De qué? ¿De qué? Si vos pensás que yo voy a reaccionar como lo hacía Dorita Estás muy equivocado, ¿eh? No me cambié Estamos hablando de otra cosa No me cambié de tema ¿Qué lo tiró? Dios mío ¿Qué cosa? En todo este tiempo me están diciendo ¿Con quién tengo que dormir? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Basta, viejo, basta ¿Querés ir hablando sola? No, está bien Te escucho Yo no sé hasta dónde Lo amás al Tano Pero sé perfectamente hasta dónde lo amaste al viejo ¿Qué me querés decir? Que están pasando muchas cosas juntas Que te están pasando muchas cosas juntas ¿Sabés la cantidad de veces que Que voy caminando por la calle o O que estoy en la estancia y me doy vuelta porque Porque pienso que la viejita ahora me está llamando? Hasta que después caigo y Y me doy cuenta que nunca más la voy a volver a ver ¿Vos sabés la cantidad de veces que yo Agarro mi celular y marco el número de ella? Son muchas cosas juntas, viejita No quiero que te vuelvas loca, tranquila No, tampoco es para tanto, hijo mío Bueno, sí, bueno Entonces no quieras arreglar todo vos sola Si no es para tanto Siempre lo arreglizó No, no, no Que somos una familia, eso tiene de malo Y que podemos hablar y que podemos solucionar las cosas No estoy acostumbrada Bueno, acostumbrate ¿Qué querés hacer? A ver ¿De verdad? Sí, de verdad Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir dos, tres días No mucho Pero no quiero discutir con nadie No quiero engancharme con ninguna discusión No quiero escuchar ninguna discusión Negrazo lindo Si querés irte, andate ¿En serio? Yo te banco ¿Seguro, negro? A morir ¿Me prometés que... Que te vas a portar bien? Siempre me porté bien Gracias, lindo Te amo Te amo Me hace sentir chiquitita Soy chiquitita Muy chiquitita ¿Pero qué pasa? No te puedo dejar sola un minuto Que ya estás en medio de un escándalo otra vez, Nora Por Dios Te voy a mandar al loquero con Susy Vas a verlo Usted mejor se calla la boca, ¿eh? Porque la próxima vez que se mete con mi hija No va a venir mi hermana solamente Vamos a venir las dos Lo hice sin mala intención Por favor Ay, no me hagas el verso, Chiruso Yo la mato Se van de acá, se van de acá Medina No quiero más Se van de acá Se van de acá Se van de acá Se van chufa ¿Qué? Tranquila ¿Vas a llamar a la policía? Sí, se la voy a llamar Llama porque te hago una denuncia por acoso a mi sobrina Basta Tranquilízate No vale la pena esta Chirusa Que de pronto se cree que es la madre del año Por favor Afuera, afuera Ya está Vamos Madre del año te voy a dar Ya está Ya pasó Ya pasó Fue un momento difícil Pero por suerte está bien ¡Soltame, Medina! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me podrías haber defendido un poco, ¿no? Pero Esther, si no fuera por mí la matan ¿Qué me está diciendo? Yo no quiero verte más con mi hija, Medina No quiero verte más Si un día venís Y me decís que mi hija No va a tener esta vida de deslomada Que tengo yo por dos mangos Ahí hablamos Pero mientras tanto no existís, Medina No existís Ay, no lo puedo creer Estas chicas todavía acá Pero no se da cuenta Que no le van a abrir la puerta Dios mío Mara, tenés razón No nos metamos en problemas Ah, no lo puedo creer Pero ¿qué le pasa a las pendejas ahora? No tienen dignidad Dios mío Y no, no No son como nosotras ¿Está bien? No, por supuesto Dos reinas No, un regalo En la puerta de la casa de alguien Ahí sentada Mirala Pará, patética, mirate Más regalada estarás vos No, mirate vos ahí sentada Patético es eso Mara, por favor Tiene 20 años No te vas a poner a su altura No, sí, tenés razón 20 años Virma ¿Dónde está Miguel? ¿Qué pasa? Se fue a un retiro espiritual, Miguel ¿Ves? Por tu culpa, querida ¿Qué me acusás? ¿No lo vas a dejar en paz? ¿Nunca lo vas a dejar tranquilo? ¿No te das cuenta que lo estás acosando acá? Miguel me ama, jodete Ah, bueno, está desviando ahora Me jala, me jala Está bardeando No entiendo nada Pará, ¿qué te metés? Me ama ¿Qué pasó? Tomá Leé vos misma Ni te nombra en la carta a vos ¿La querés? Agustá un poco tu nombre No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ezequiel. Dale, Ezequiel. Dale, Ezequiel. Ezequiel. ¡Ezequiel! ¡Pará la música, querés! ¡Anaí! ¡Anaí, tráeme un gin tonic! Mercedes, ¿cómo no me avisó que se venía para acá? ¿Ya terminaron la operación tan rápido? ¿Qué te importa? ¡A vos no te importa! Yo no... Yo no quería dejar a tu hermana sola. No... No quería dejarla sola, pero no pude, no pude... No pude quedarme ahí. ¡Anaí! ¿Qué pasa con mi gin tonic? ¿Cómo no me avisó, Mercedes? ¿Para qué te iba a avisar? ¿Para qué querés que te avise? ¿Para qué? ¡No pude quedarme! No pude, Ezequiel. No tuve coraje. No lo soporté. Porque no... No soporto el lugar. Porque no soporto el hospital. Porque mi Lautaro no puede estar internado ahí. No lo puedo ver. No quiero verlo así. No quiero... ¿Qué pasa con mi gin tonic? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero, no quiero, no quiero conmigo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas? ¿Dónde te metiste? ¿No haces a propósito? Mercedes... Llevame a mi cuarto. Preparame un baño de inmersión. Por un rato quiero olvidarme de todo. No quiero pensar, quiero abstraerme. Vamos, señor. Quiero pensar que todo está bien. No. Va a estar bien, señor. Que viñetita está bien. Que no hay enfermos. No, señor. No. Quédate. Va. Que mi Lautaro va a salir bien. Llamame, Ezequiel. Sí. Por favor, llámame. Cuando te avisen que pasó con el trasplante. A la hora que sea. Y pase lo que pase. Sí. Qué alegría tenerlo acá de nuevo, Eugenio. Qué alegría. No sabe, no sabe. Qué contenta estoy. Siempre tan cariñosa usted conmigo, ¿no? Ay, qué buena. Disculpe que no pueda compartir con usted la alegría, ¿no? Pero... No, sí. Yo sé. Yo sé por qué. Porque sé lo que significa un divorcio. Porque yo lo pasé, Eugenio, ¿eh? Sí. Y bueno, y duele mucho. Duele mucho. Duele. ¿Tiene el mismo cuarto? Sí, sí, sí. No, no. El mismo no, pero uno mejor. Ahora, le prometo que yo no le voy a preguntar nada acerca de su separación con Teresa, lo que se dice, si es verdad, si no es verdad. Nada, ¿eh? Ok. Le juro, Eugenio. Pero sabe que para evitar problemas desde el principio tratemos de evitar comentarios, por favor, Esther. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Un comentario. Gracias. Pase por acá, Eugenio. La sigo. Le voy a mostrar el cuarto. Ay, Vero. Qué suerte que te encuentro. Ey, hola. ¿Cómo estás? Sí, hoy estoy yo porque viene la gente de la fundación y tengo que estar personalmente. ¿Todo bien? Sí. Tenés un momento. Quería hacerte una pregunta. Sí, decime. No, quería ver si necesitabas una empleada porque estoy buscando trabajo. ¿Cómo? ¿Y tu trabajo en el restaurante? Es que tuve una discusión con Tere y, bueno, en realidad después Pedro trató de mediar, pero no sé si se van a arreglar las cosas, así que, nada, necesito trabajar. Mirá, hace poquito entró mi tía a trabajar acá conmigo, pero si esto sigue creciendo voy a necesitar a alguien, así que te aviso, obvio. Bueno, teneme en cuenta, por favor, dale. Sí, quedate tranquila. Bueno, gracias. Ahora, no entiendo cómo pasó esto en el restaurante. La verdad es que no sé qué le pasó, pero me dolió mucho, no me lo esperaba. Es que si no me lo contás, no lo creo. Créele. Créele. Porque tiene razón. ¿Cómo estás, linda? Bien. ¿Quieren hablar? Las dejo. No, mi amor, yo venía a hablar con vos, pero antes le debo una disculpa a Belén. Disculpame por lo del restaurante, porque en realidad estoy mal, estoy muy sensible, muy cansada. Me pasaron muchas cosas y vos no tenés la culpa, linda. Vengo embarrándola una tras de otra. Además, no quiero que te vayas, porque la gente en el restaurante pregunta por vos y le gusta mucho cómo sos y el trato que tenés. ¿Me disculpas? Sí, por supuesto. Bueno, chau, linda. Chau. Chau, Vero, gracias igual. Suerte. En fin, por eso es mejor que me vaya. Pedro me ayudó a tomar la determinación y me voy a ir un par de días afuera. ¿En serio? Sí, me va a ser bien. Qué bueno, sí, te va a hacer muy bien. Sí, qué bueno. Antes quiero hablar con vos, linda. Contame. ¿Querés sentarte? Vale. Vení, pasa. Vos sabés que esto que te voy a decir ahora, en realidad pensé en decírtelo otras veces y nunca se dio la oportunidad. Te escucho. No me falles. Ay, Pedro, gracias por venir. Gracias. No, de nada. De nada, está todo bien. No entiendo cómo... Cómo Mercedes te dejó sola. No. Mirá, en un punto la entiendo. ¿Qué querés que te diga? Permiso. Hola. ¿El señor es de la familia? Él es el hermano de mi esposa. Pedro, eso sale de Esma. Encantado. Ah, mucho gusto. Bueno, mejor así escuchan el par de los dos. Están los dos a salvo y fuera de peligro. Ay, Dios mío. La evolución de Luli es inmejorable. Ay, ¿lo puedo ver? Todavía no es conveniente. Todavía no puede ver a Luli. En cuanto a su marido, le vamos a suministrar una medicación y lo vamos a pasar a la habitación. Vamos a necesitar muchos cuidados. Con Luli sobre todo, ¿no? Me temo que no. El más complicado es el señor Ledesma. Le va a llevar un tiempo recuperarse. ¿Qué quiere decir, doctor? Dígame la verdad. Lo siento, señora, pero Lautaro en este momento carece de sensibilidad en sus piernas. ¿Hasta cuándo va a estar así? A menos que suceda un milagro, es probable que en el futuro tenga severos problemas de motricidad. Perdón, perdón. ¿Usted está diciendo que no va a poder caminar? Es una posibilidad. ¿Cómo? Hay que esperar. Hay que ver la evolución. Ustedes me pidieron una cruz de verdad y es esta. Es probable que su marido quede paralítico. Paso a paso viendo la evolución. Por ahora la decisión de ustedes es si comunicarle o no al paciente. Perdón, perdón. Le hicieron un trasplante y usted está diciendo que puede quedar paralítico. No entiendo. ¿Cómo es? No entiendo. Estamos tratando de determinar cuál fue la causa. ¿Pero cómo determinar cuál fue la causa? ¿Qué causa? Pero esto es definitivo. No puede decir esto. Por favor, no me pidas certezas que no tengo. Permiso. ¿Pero qué es? Es una locura esto. ¿Cómo puede ser? Pero si eran los mejores especialistas, ¿o no? Tenemos que buscar la opinión de otro médico. No nos vamos a quedar con lo que dijo el doctor. No puede ser. Hay algo mal. No puede ser. Yo lo conozco, Lautaro. Se puede poner tan autodestructivo. Yo te pido, por favor, que me ayudes, Pedro. Tranquila. Tranquila. Estoy con vos. Tranquila. No. Cuando lo traigan, no le digamos nada. Le voy a decir la verdad. Tienes derecho a saber. Bueno, pero hasta que no tengamos un diagnóstico definitivo, me parece que es mejor no decirle nada. Uno pelea cuando sabe a lo que se enfrenta. Le voy a decir la verdad. Lo tiene que saber. Yo no le puedo decir eso. Yo no le puedo decir una verdad tan dura. No me vas a fallar. Mirá. En algún momento yo no voy a estar más en este mundo y vos vas a tener que cuidar de mi negrito. Tere, vos sabés que yo amo a Pedro más que a nada en el mundo. Yo lo sé, mi amor, lo sé. Pero después los años pasan, llegan las edades difíciles, aparecen las crisis, las mañas. Y bien o mal, uno tiene que estar siempre haciendo algo para estar cerca de la persona que tiene al lado. ¿Me entendés? Sí. ¿Te parece que de varío? No, no. Es que no entiendo por qué me hablas así. Porque algún día yo no voy a vivir más. Pero Tere, te estás yendo dos días nada más. No, es verdad. Sí, sí. Pero el destino fue tan mezquino con mi hijo querido que cada día que paso sin verlo me parece una eternidad. Así que, por favor, no me falles. Es que no te voy a fallar, Tere. Yo quiero que Pedro sea el hombre más feliz del mundo. El día que lo hicimos con el padre se rompió el molde, te lo sé. El negro es único. ¿Y Eugenio? Esa es parte de algo de lo que me quiero alejar. Hola. Qué divertido viniste. ¿Y Luli dónde está? Luli está bien, está en un lugar especial. Después de unos días nada más. Hasta que se ponga un poco más fuerte. La salvaste. Entonces quiere decir que salió todo bien, que fue un éxito. Pará. ¿Qué está pasando Pedro? ¿Qué pasa con Luli? Luli está fuera de peligro. ¿Y entonces? El problema es con vos. Bueno, acá estamos todos. ¿Qué tenías para decirnos? Primero que... Que además de ser mis amigos, son un gran equipo de trabajo. Y estoy considerando lo que ya saben. Me voy. Y Teresa se queda a cargo del restaurante. No te puedo creer, Tano, no... ¿Lo pensaste bien? Sí, Medina, lo pensé bien. ¿Y... ¿Y por...? ¿Por qué? Porque todo tiene un ciclo. Y mi tiempo en el restaurante se terminó, Chirona. ¿Pero cómo que se terminó? Si lo abriste hace poco. Y nos va bien. ¿Y qué vas a hacer? No sé Belén qué voy a hacer. Lo que sí sé es que esto no tiene vuelta atrás. No. Esa luz del hospital... Te va quemando la retina y te... Y te llega a la neurona y no te... Yo no la soportaba. No la pude aguantar. Por eso me... Yo sé que me van a criticar, me van a juzgar. Pero... ¿Qué le hace una mancha más al tigre, no? Pobre mi Lautaro. ¿Anaí? ¿Qué? ¿Vos tenés hijos? No, señora. Hasta que no los tengas... No vas a poder saber lo que se siente. Es lo único que... Es lo único más... Más importante que uno. Es lo único que te va a dar. Señora Mercedes. Señora Mercedes. Señora Mercedes, no me hagas bromas. Vamos. Ey. Señora Mercedes. Señora Mercedes. Señora Mercedes. Pero entonces si el problema no es con Luli y es conmigo... ¿Qué pasa? Escúchenme. Cuando terminen con este misterio... Llamemos al médico. ¿Querés que llame al médico? ¿Qué? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? ¿Qué pasa? No siento las piernas. No siento las piernas. Tocame el pie, Pedro. No. Tocame el pie. Tocame el pie, Pedro, por favor. Apretame el pie, dale. Apretalo, dale. Apretame. Apretame. Apretalo, carajo, porque no siento las piernas. Apretalo, Pedro. Lo siento a las piernas.